Vale, le estoy llamando Dime, Malcolm ¿Dónde está Miguel? Pues ahora mismo hablando con Bobby A Bobby lo ha secuestrado, lo sabes, ¿no? Sí, sé que lo he secuestrado ¿Cómo, cómo? Que sí, que sí, que sé que lo he secuestrado Y no te lo voy a negar La verdad, voy con la verdad por delante No tengo problema ¿Lo has secuestrado tú, Miguel? Sí, 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 hace una semana ¿Cómo? Y las rompisteis Y bueno, las palabras hay que pagarlas Entonces aquí estamos solucionando No te preocupes que a Bobby, si dice la información que necesitamos Bobby no le va a pasar nada Pero vamos a ver, Miguel, hijo Dices de que vas con las palabras por delante Cuando has tenido que mentir en que te vayan a recoger Para secuestrar a una persona Escúchame, ¿en serio tú crees que si yo hubiera ido a tu barrio Me hubiera dado el número con el que supuestamente tuve una reunión La cual no me acuerdo? ¿Tú crees que si yo hubiera ido al barrio me hubiera dado el número? No, ¿verdad? Vale, vale, no te preocupes, Miguel Estoy pensando en lo que quieres plantear, ¿vale? No te preocupes, que sabemos las consecuencias No, no, más vale Venga, de lujo Venga, Malcolm Eh, buenas, Malcolm ¿Qué pasa, Miguel? Dime ¿Te puedo hacer una pequeña pregunta? Claro Tú conoces a Kevin ¿A un tal Kevin? Sí, un tal Kevin De poca cosa, pero sí, me suena ¿Por? Vale, Bobby, dime el número de ese Kevin Pues decirme uno de los dos Te digo el número, ¿vale? A ver si te suena de algo El número, dámelo Espero que no me mientas, Malcolm Yo te voy a mentir Vamos, Kevin hay muchos, ¿sabes? Yo no sé si... No, claro, vale, vale Por eso te vamos a decir el número Para que veas quién es Dale, dale, dámelo Decirme, decirme el número Que se lo digo a Malcolm A ver qué le parece A ver, dame un segundo Y te digo ahora A ver Venga, vale ¿Qué pasa, Kevin? ¿Qué pasa, dime? ¿Tú te acuerdas de un tal Miguel, tío? Sí, claro Pues tiene secuestrado a Bobby Y le está sacando información tuya ¿De mí? Sí Dale Vale, vale ¿Chai, dónde está? No, lo estoy buscando por toda la ciudad Pero en el momento que me ha preguntado sobre ti Te están metiendo en este marrón, así que... Sí, sí, no Vale Perfecto De todo modo, tú me dirás Me ha preguntado de que si sea algo... O sea, a ti le secuestrado a Bobby Me ha dicho de que si sea algo Sobre un tal Kevin Y me ha pasado el número Le ha dicho que ahora le digo ¿Qué quieres que le diga? Tú dile lo que le quieras decir Le digo... Dime, dime, dime tú qué le digo Yo qué sé ¿Qué quieres que le diga? No sé, le conozco de hace... Soy empresario Eso es verdad Yo soy inversor, empresario y pisto Inversor y como mucho digo de que alguna vez nos ha sortado pasta para hacer carreras Y alguna cosa, sí Pero es que no la quiero liar Kevin, tiene a Bobby, ¿sabes? Ahí a ladrar Ya, por eso Es que no sé lo que le habrá dicho Bobby No sé Claro, es que... No sé si a lo mejor lo mejor es mentirlo Sinceramente... Yo le diría que hasta que no lo suelte... Es que llegáis a un trato antes de hablar Porque como le haya mentido Bobby Y tú le digas otra cosa... Se puede liar a los otros Ya, 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 ya No sé, trata con él y negocia Y ya está Y lo de ese, pues bueno, pues igual ahora... Bueno, ahora lo miro Venga, dale el ojo, pon esto ¿Qué pasa, Miguel? Escúchame, te podemos hacer un pedido ¿Un pedido de qué? Pues mira, resulta que Bobby nos ha dicho que nos hemos metido en un lío bastante gordo Sí Entonces, claro Ahora mismo lo máximo que tenemos son pistolas a punta pala Entonces Bobby me ha recomendado Que pidamos un par de UCIs Claro, si se viene según Bobby Nos ha dicho que tenemos la muerte delante Claro, la muerte, ¿no? ¿Qué es un par de UCIs, Miguel? ¿Va fumado, tío? No sé, Malcolm A mí me ha recomendado el Bobby que os pidamos dos UCIs Pues te llamaba para hacerte el pedido A ver si lo puedes meter en un coche Y lo dejas en un sitio Van a recoger ese coche En el momento en el que ese coche A ver, Miguel Sí, dime más A ver, Miguel No te vamos a dar ni dos UCIs Ni nada, Miguel A ver Esto es sencillo, ¿vale, Miguel? A ver Sabes en la posición que estás, tío Y ahora mismo Te aseguro que estás en la peor posición que puedes estar Bueno Sé en la posición que estoy No tenemos miedo No te preocupes por eso, Malcolm Eh, a ver Eh, tú pides a cambio de Bobby dos UCIs Sí, nosotros no le vamos a hacer nada a Bobby De hecho, no le ha recomendado él Que pidamos dos UCIs Vamos a hacer un intercambio, entonces, Miguel Puedes saber cómo son los intercambios Los intercambios no es Pongo un coche en una montaña Te envío una uvi No hay nadie en el coche Coges el coche y te vas de paseo Nos vamos a un lugar público En ese lugar público Yo llevo las dos UCIs Tú llevas a Bobby Yo te doy las dos UCIs Y tú me das a Bobby Me parece bien Pues... Listo De lujo Pues... Ahora te digo A ver si tenemos por ahí dos UCIs Me encanta Eh... Vale Vale Perfecto Venga, Malcolm Venga A ver Ahora mismo lo tienen ahí secuestrado, ¿no? Espérate que me llame aquí Cuidado, cuidado ¿Qué pasa? Estoy flipando Vamos a ir con un yugular, ¿vale? A tu barrio Y vamos a ir con vosotros al intercambio Luego tenemos que secuestrar Venga, de lujo, hombre Claro, ¿sabes? Si tiene info vuestra Venga, pues... Esperamos aquí Puf... Que no sabes que se le viene encima No puede salir este tío vivo, ¿eh? De aquí, o sea... Incluso no puede escapar Porque tienen info de los jefes Así que... Hay que ir a fuego A por ellos Sea como sea Esos tíos de ahí No pueden salir Y si salen Es en nuestros coches ¿Qué pasa, Miguel? Dime Eh... Escúchame, Malcolm No hemos pensado bien Lo de la UCI Sí, te compramos lo de una UCI Entonces, ¿qué te parece Si lo hacemos En el mecánico De la ruta 68? En el mecánico De la ruta 68 Sí, eso es ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué mecánico es ese? Está enfrente del modulaque Enfrente de un fleca también Vale, vale, vale De lujo Pues lo hacemos ahí Vale, es en el mecánico De la ruta 68 Me ha dicho, ¿vale? En donde está el fleca Así que seguramente Estará también lleno de series Va a estar jodido Pero bueno Vamos a ver como lo planteamos Estoy preparando el buga Dale Pues venga, pues Vamos para allá ¿Dónde os vais a quedar Vosotros para que nos vean? Yo diría Diría Que de No sé De pillar Ahora veo Ahora veo allí Supongo que Con alguna zona de atrás Tranqui No, eso no va a haber Vale, vale, vale La idea es llevárnoslo O fulminarlo directamente Pues si abre fuego O hace alguna tontería Lo fulminamos Y yo qué sé Pero si no La idea es secuestrarlo Verá Como que somos un puñado Ellos son súper pocos O sea, que aprendí No me voy a empanar de algo Y va a ser un canteo Si, fallo O sea, en cuanto veáis Que Bobby está conmigo Y está a salvo Y le voy a decir yo Sale corriendo Sale corriendo Y sale corriendo En ese momento De vía libre Hay un patrulla aquí Literal, ¿eh? Uah, estoy flipando Por eso Por eso no me quería hacerlo ahí Ya, ya, ya Vale, pues listo Le voy a llamar, ¿vale? A ver qué me dice Hablo con él Y dejo la radio abierta Para que escuchéis la conmigo ¿Qué pasa, Miguel, colega? Dime Malcom Vale, pues por aquí estamos Por el mecánico ya Acabamos de suerte Nosotros también estamos en el mecánico ¿El mecánico? Sí, llegando Ah, vale, llegando Eso hice el 4x4 este, supongo, ¿no? Eso es Vale, listo Me voy a bajar yo de mi coche Y se va a bajar Te vas a bajar solamente tú también Junto a Bobby ¿O qué? Vale Te doy la UCI y pista De los juegos y te doy al Bobby No te preocupes Que Bobby está en perfectas condiciones Listo, pues me voy a bajar, ¿eh? No quiero ningún arma de por medio Miguel, preocuparte No te preocupes No somos una mierda Y quiero que te bajes tú solo Me voy a bajar yo solo también del coche Vale, vale Me bajo yo solo No te preocupes Venga, listo Vale, que se baje Bobby Vale Toma, pilla Créeme que solo queremos matar a esa gente Venga, listo Ya tenéis lo que queréis Viene por la otra puerta Vía libre Vía libre Viene por el camino de tierra A tirar un accidente, ¿eh? Está en el camino de tierra Vale Lo seguimos nosotros, ¿eh? En cuanto podáis adelantarnos Aquí ya le podéis pinchar, ¿eh? Sí Estamos detrás de vosotros Pincharle, pincharle Vale, está pinchado Vale, está pinchado Te levanto las manos Cogedlo, cogedlo Cogedlo, cogedlo, que uno lo coge allá Subirlo Vale, vamos, fuera, fuera, fuera Cogedlo Cogedlo, cogedlo Trae el coche, trae el coche rojo, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre Bueno, lo meto aquí Vasle de puta madre, tío A nosotros no nos han pinchado, ¿no, Marco? No, 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 no A muerto de la postura, ¿eh? ¡Hostia! ¡Uah! Corre a ello, meto en un arbusto ¡Uah! Estoy un poco mareado, ¿eh, negro? Vale, está bien ¡Uah! ¿Estáis bien? Patrulla detrás, se va, se va Me cago a la puta ¡Uah, bache más tonto, coño! Creo que va a cortar la carretera de la izquierda, patrulla ¿Qué bache de mierda esto, tío? Se lo han metido en un circuito de veros Literal, ¿eh? Te está acabando la poli, ¿no, Marco? Sí, sí, tranqui, tranqui De momento por nosotros no os preocupéis No tenemos a nadie de momento Nosotros estamos bien ya Vale, cuidado, a la izquierda un radar, Marco Tranquil, a la izquierda un radar, ¿no? Aquí, justo aquí ¿De 100? Sí, de 100, de 100 Sí, yo también Vale, viene patrulla detrás, tú Todo el perro lanzadísimo, ¿eh? ¡Uah! No puedo ser de verdad, tío Bueno, se acaba de pasar un patrulla de largo Estoy flipando Te ha fumado ¿Estás a salvo, negro? Vamos, asegúren la zona Que no nos la jueguen Vale, vale, escóndete, ¿vale? Que tenemos ya estos dos, tío Apara adelante, apara adelante De adelante Te vuelvo, te vuelvo, voy Eh... Va a ser la noche, ¿eh? De literal No te volvamos un poli detrás, ¿eh? Cuesta que se nos liga Vale Escucho más sirenas negros ¿Os está parando? De momento no Si lo veis viable y creéis que os está siguiendo Yo me lo volaba, eh Porque estoy viendo que os está siguiendo para llamar a gente Gira cuanto antes Que no se ha quedado parado yo creo que voy a mandar refuerzos Vale, estamos en un sitio seguro ¿Quieres que te mande a UV? Si, mande a UV Te envié aquí la foto Estoy bajo de un puente, es muy amplio Toda la zona de este puente Estamos aquí, estamos aquí Pero lo veis, para Lele venía bien Vente tú con el cuerpo y te subes tú y me quedo yo aquí Vale, vale, vale ¿Voy con el cuerpo y os lo subo a Lele? Si, vente rápido Vale, ya está Vamos Antes que no entro nada te corres Vale, vale Vamos a mover nada aquí en el lado Si Te uno y yo No sé qué le pasa a él Dentro de lo malo, JJ tenía solo una rica ¿Sabes? Lo han pillado Pues no sé, me parece extraño, la verdad A mí justo el patrulla, eh Buah, chaval Justo el patrulla, loco Entrando en la zona No necesito saber por qué van a mandar a un helicóptero a despegar Buah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Tienes en la carabina, ¿no? Tengo yo también el arma, ¿eh? ¿Le doy a Lele? Aguanta, aguanta, aguanta Cuando me digas, eh ¡Esto sí que es trap, loco! Pues cuando podáis ¿Vale a Lele? ¿Vale a Lele? ¿Vale a Lele? ¿Vale a Lele? Ahí, en ciudad ¿Vale a Lele?